Bienvenidos a Matedumat, matemática educativa para educadores matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Sandra Crespo. Sandra Crespo, trabajo en la Universidad Michigan State University, la Universidad del Estado de Michigan. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Fueron muchas cosas que me motivaron, principalmente que era una de las disciplinas en las que yo sobresalía. Y mis maestros me motivaron a seguir estudiándola. Mi tío fue matemático, un matemático bien reconocido en Latinoamérica, el doctor Eduardo Luna. Y él fue uno de mis mentores y, bueno, pues seguí los pasos de él en ese sentido. Pero realmente una de las cosas que más me motivó a seguir estudiando educación en matemática fue que mi experiencia, yo sabía que fue muy privilegiada. La experiencia que yo tuve con educación matemática porque a mí me fue muy bien como estudiante y me motivaron mis maestros, etc. Y yo sí sabía que eso no es la experiencia de todo el mundo con la matemática, sino que la matemática muchas veces le da muchos problemas a los estudiantes y es una materia que los estudiantes prefieren salir corriendo y no estudiarla. Entonces sí me motivaba que por qué había tanta desigualdad en las experiencias de matemática de los estudiantes dentro del aula y también cómo seguían estudiando o no esa carrera. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Yo crecí y nací en la República Dominicana, estudié en español y aunque sí estudié inglés y fui a estudiar fuera, etc., pero realmente el cambiar de contexto, el cambiar de cultura, el cambio de irme a estudiar fuera fue bastante difícil, ¿no? Porque una cosa es tú estudiar y seguir estudiando en tu propio contexto y tener a tu disposición todas las experiencias previas que has tenido. Pero sí pude apreciar, aunque sí fue bastante difícil, sí pude apreciar lo que pasa en los estudiantes que inmigran hacia aquí a los Estados Unidos, los estudiantes que cambian de contexto a contexto a contexto cuando cambian de escuelas, etc. ¿Cuáles son las dificultades que realmente estos estudiantes tienen que enfrentar cuando cambian de lugar de donde están estudiando? Para mí el cambio del idioma fue bastante problemático y tuve que realmente dedicarme a estudiar el inglés académico, no el inglés de conversación, etc. Pero sí me costó bastante el hacer eso. Lo otro que fue bastante difícil en cuestión de lo que es estudiar una carrera, hice esto, hacer un doctorado en educación matemática, es que realmente la carrera, los estudios anteriores que yo había tenido en matemática no me prepararon para escribir, sino que en la escritura en español o en inglés es bastante demandante. El tipo de cómo debemos escribir para publicar, cómo debemos escribir para hacer una tesis, para hacer una disertación. La demanda que hay sobre la escritura y cómo escribimos en la materia, en la matemática, la disciplina de matemática es muy diferente para la disciplina de educación matemática. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? Voy a nombrar dos, pero hay subtemas. Pero los dos que voy a mencionar, un tema tiene que ver con estudiar el aprendizaje de matemática y el otro es el aprendizaje de la enseñanza de matemática. Hay dos temas. En cuestión de los estudios que he hecho acerca de estudiantes y cómo ellos aprenden la matemática, uno de los temas que he estudiado es la creatividad matemática de los estudiantes en la escuela primaria y principalmente la creación de problemas. Cómo los chiquitos son capaces, no solamente de resolver problemas, pero también de proponer problemas y de crear problemas, si se le dan ese tipo de oportunidad. Y la razón por la que me interesa ese tema es que realmente el poner estudiantes a resolver problemas lo pone en una posición de recrear matemática, no de producirla. Cuando al estudiante se le posiciona un resolvedor de problemas, realmente está resolviendo problemas que ellos no han propuesto. Que son estudiantes que se convierten en consumidores de matemática y no realmente pasan a ser estudiantes que crean matemática. Y por eso me interesa mucho esa área de la creatividad en matemática y cómo estudiantes pueden comenzar a crear y a proponer sus propios problemas matemáticos. La segunda rama es en cuestión de la enseñanza de la matemática y cómo preparamos a los maestros a que se conviertan en buenos maestros de matemática. Y una de las áreas que yo me enfatizo es el cómo crear oportunidades para enseñar a través de trabajo en grupo. Y en particular la instrucción compleja o complex instruction en inglés es una de las ramas que yo estudio, principalmente cómo interrumpir problemas de estatus sociales que se crean cuando los estudiantes están trabajando en equipo, en grupo. Y eso tiene que ver en cómo el maestro organiza el aula y la cultura que forma en el aula para promover colaboración y no solamente promover la competencia en el aula de matemática. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? Tengo dos libros porque ya me habían mandado esta pregunta, ¿no? Uno de los primeros libros que realmente estudié y me leí cuando yo estaba estudiando para ser maestra de matemática que siempre todavía lo tengo en mi biblioteca es el libro de Pablo Freire, La Pedagogía del Oprimido, ¿ok? En inglés, The Pedagogía of the Oppressed. Ese libro es un clásico y realmente todo maestro o toda persona que quiere estudiar educación debe leer ese libro. Es por Pablo Freire, un brasileño. Está traducido en todos los idiomas. Es fantástico. El otro libro que recomiendo es más relacionado con lo que dije del trabajo en grupo y es acerca de cómo diseñar grupos de trabajo que está escrito por Elizabeth Cogen y es también otro clásico que se estudia en educación. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Hay muchísimos, pero que tienen que ver con lo que estoy enfocándome. Creo que sería muy bueno que están en inglés, lamentablemente, pero el libro que yo recomendaría sería The Art of Problem Posing de Marion Walter y Stephen Brown. Otro súper interesante es de Natalie Sinclair. Es acerca de la belleza en la matemática que tiene que ver con la creatividad en matemática. Con esos dos serían para estudiar el área de cómo crear oportunidades para estudiantes se empapen en la creatividad en la matemática. Estos dos. Agradecemos a la doctora Sandra Crespo por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir y concedernos un like. Suscríbete a nuestro canal para que continuemos con esta labor de divulgación. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias!